Hola a todos, espero que estéis bien. Como os comentaba en el último vídeo que publiqué, este directo que hice no se me grabó, es decir, tuve un problema y a la hora de reeditarlo de alguna forma, porque quería cortar un pelín del principio, para que no se hiciera tan largo, hasta que no se establece la conexión, no sé qué hice pero se me acabó borrando. Entonces, lo voy a grabar de nuevo, no lo voy a hacer en directo, así que bueno, pero sí que me parecía que era una información interesante, es por eso que lo voy a hacer otra vez de nuevo, para poderlo subir. Entonces, digamos que la idea fundamental de este vídeo era elaborar una crema hidratante corporal, en concreto un body milk, es decir, una hidratante que va a tener una textura bastante líquida. Es una receta muy sencilla, vais a ver, pero la intención era poder transformarla en una receta mucho más, digamos, mucho más nutritiva, pensada a lo mejor para una piel más seca, ¿vale? Cómo modificarla sin la necesidad de añadir activos al final, sino que lo que vamos a hacer es simplemente modificar lo que es la fase oleosa y la fase acuosa, de manera bastante sencilla, ¿sí? Entonces, nada, vamos a ver un poco qué receta es la que vamos a ver, que es esta, es un body milk, una fórmula muy sencilla, como veis, y esto de aquí, aquí os he puesto los porcentajes que vamos a utilizar. Vamos a ocupar 10% de aceites vegetales, un 8% de manteca vegetal, un 6% de emulsionante, 75,4% de agua y, por supuesto, vamos a necesitar un conservante y vamos a añadir 0,6%. De hecho, es el mínimo. Generalmente, el tema de conservante tenéis que mirarlo en la ficha técnica, pero generalmente un 0,6% es el mínimo que se añade en las preparaciones. Transformado a gramos, yo voy a hacer 200 gramos, por lo tanto, de alguna forma, multiplicamos la receta, ¿no? Porque los tantos por ciento nos da, transformado a gramos serían 100 gramos, multiplicado por 2, 200. Voy a utilizar 20 gramos de aceite de almendras, 16 de manteca de carité, 12 de emulsionante, 150,8 de agua destilada y un 1,2 gramos de conservante. Así que vamos a ver la receta. Bueno, vamos con el vídeo, vaya. Primero vamos a ver el vídeo, luego os vais a explicar y luego vamos a ver cómo modificar, ¿vale?, este producto. A veces no lo comento, pero es muy importante limpiar bien con jabón todos los utensilios y recipientes que vamos a necesitar para nuestra elaboración y luego yo lo que hago es poner un pelín de alcohol y secarlo. Lo puedes dejar al aire también. Y esto que estoy haciendo aquí es también poner un pelín de alcohol en el envase final donde voy a poner mi producto, lo agito un poco, luego desecho el alcohol y lo dejo apartado para que se seque. Entonces me da la sensación de que queda más desinfectado. Siempre sabéis que es necesario de tarritos pequeños, ¿no?, para pesar las cantidades. Siempre es mejor también pesar los ingredientes aparte, más que en un mismo lugar, para no pasarnos de cantidad. Estoy utilizando, por cierto, cera la MET, esta primera que he pesado, que es una cera que nos permite hacer emulsiones sin necesidad de calentar la fase acuosa, ¿vale? Porque vais a ver que no la voy a calentar en este vídeo. Si utilizarais otro tipo de emulsionante, tendrías que calentar la fase acuosa también, ¿vale?, para que creara la emulsión. Aquí estoy pesando el aceite vegetal, que como os comento, era de almendras dulces. Y agrego el emulsionante y ahora pues peso la manteca de karité. La manteca de karité es apta también para todo tipo de piel, es decir, cuando no sabemos muy bien el tipo de piel que vamos, para la que vamos a realizar este producto, utilizar manteca de karité estaría bien. Y luego la fase acuosa, habíamos dicho 150,4 me parece, más o menos. Ya tengo el aceite derretido, lo puse al baño maría, la fase oleosa y simplemente pues es agregar la fase acuosa. Yo lo hago así, de a poco, no lo echo de golpe y luego mezclo, sino que suelo hacerlo de esta forma. Y al rato, después de haber mezclado un poquito, para ayudar a que se enfríe esta preparación, pues vamos a mezclarlo un poco más. De hecho, antes de ponerlo al frío, esto es una cosa que a veces no comento, es mejor batirla un poquito en caliente, porque así ayudas a eliminar las bacterias también, con el calor, ayudas también a que algunas bacterias las vas eliminando y así. Tú enfrías directamente, quizás este proceso no se dé tan bien y es una manera también de ayudar a que el cosmérico se conserve más, a pesar de ponerlo también el conservante. Aquí le estoy añadiendo el conservante, vuelvo a mezclar y simplemente pues lo envaso. Como veis aquí no he medido el pH. Muchos de los vídeos que os hago ya en el canal no os explico lo del pH porque si hacéis la receta tal cual la hago yo, el pH os queda entre un 5.5 y un 7, que es un pH normal para un producto que nos podemos poner tanto en el cuerpo como en la piel del rostro. ¿Qué pasa? Que si lo mejor elaboramos un producto más concreto, para una piel seca por ejemplo, un 5.5 sería ideal, bajar este pH, o sea, ponerlo de un pH más similar al de la piel, aunque la piel incluso a veces es más ácida. Depende de qué zonas también, no en todas las zonas es el mismo pH. Entonces a lo que iba, os voy a poner este PDF y vamos a ver un poco cómo podemos modificar nuestra crema, nuestro producto, simplemente modificando por ejemplo, vamos a empezar modificando la parte oleosa. Yo he utilizado el aceite de almendras dulces, vendría a ser para todo tipo de pieles, especialmente pieles secas o muy secas, pero pieles grasas también lo pueden utilizar, ya os lo digo. Y va muy bien, por ejemplo, es un aceite que aporta mucha elasticidad, por lo tanto, personas a lo mejor que estéis embarazadas, ¿vale? O tengáis previsiones, ¿no? De que evidentemente cuando estés embarazada te crece la barriga, pues va a evitar que te salgan estrías. Entonces es interesante. Si tenéis por ejemplo la piel muy muy seca, podéis utilizar aceite de aguacate. Aceite de aguacate sí que es más específico para una piel muy seca, ¿vale? Generalmente las pieles secas lo que les sucede es que tienen falta de grasa. Sabes que la piel tiene por encima de la capa más superficial de la piel, está el manto hidrolipídico o emulsión epicutánea que está hecha, es una mezcla de la secreción de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas. Entonces, en el caso de una piel seca, lo que pasa es que las glándulas sebáceas no producen suficiente sebo y éste no es capaz, porque el sebo se queda por encima del agua, no es capaz de retener ese agua y por lo tanto se evapora y nos lleva a tener una piel seca. Entonces, el aceite de aguacate va muy bien para eso. El aceite de coco también. Bien. Además, si por ejemplo sois personas que tenéis algún tipo de dermatitis o tenéis algún tipo de problema de piel, ¿vale? Que es donde la piel haya heridas, va muy bien porque tiene una capacidad, es antiséptico el aceite de coco. Entonces vamos a evitar también infecciones. Una progresa interesante, creo yo. Luego también el aceite de oliva. El aceite de oliva yo lo he puesto aquí porque es muy versátil. Al menos aquí en España lo encontramos de manera sencilla. Ahora quizá no es tan económico como antes, pero es muy fácil de encontrar. Y para pieles secas también es muy emoliente. Es un aceite más espeso y nos va a ayudar también a mantener esa capa de grasa en la piel durante más tiempo, ¿vale? Entonces va a ayudar a tu piel que se vaya recuperando si está muy seca. Luego, por ejemplo, personas con problemas circulatorios, ¿vale? Podemos utilizar el aceite de sésamo que tiene esta propiedad, ¿eh? Entonces, bueno, por ejemplo, personas que tengáis varices o a lo mejor retención de líquidos, pues es un aceite interesante para modificar estas recetas de buenimiento. Y otro aceite muy interesante, que además nos va a llevar muchísima vitamina E y es antioxidante, es el aceite de germen de trigo, ¿vale? Muchas veces se utiliza incluso para agregar a cosméticos que tienen simplemente una base oleosa, en lugar de poner vitamina E, que es un antioxidante para estos aceites, podemos utilizar aceite de germen de trigo, ¿sí? Porque tienen mucha vitamina E. Lo importante aquí es que este aceite lo tendríamos que agregar, es decir, al final de la preparación, porque es muy termolábil, es decir, no lo tendríamos que calentar, entonces a lo mejor os preguntáis, bueno, ¿y cómo hago la emulsión, no? La idea sería poner una base, es decir, a ver cómo estaba la receta, vamos a verla, estamos utilizando 20 gramos de aceite de almendras, pues yo pondría 15 gramos de aceite de almendras, con esto tú haces la emulsión y luego al final de la preparación le agregas estos 5 gramos de germen de trigo, ¿sí? Sería una boludo en acción. Vamos a ver la siguiente diapositiva, bueno, aquí es una imagen de la piel seca, seca, ¿eh? Sería una piel bien seca, por supuesto está vista muy de cerca, ¿sí? Es un zoom importante. Luego también otra cosa que podríamos hacer es modificar las mantecas que utilizamos, ¿vale? Yo estoy utilizando manteca de carité, me habéis visto, pero en pieles muy secas una manteca de cacao sería ideal. ¿Podéis utilizar otras mantecas? Pues claro que sí, ¿vale? Tenéis simplemente que mirar las propiedades que os tiene. Pero ahora de cacao, para una piel muy seca, también tiene un papel oclusivo, no mucho, pero es un poco oclusiva, más que la manteca de carité. Y esto va a ayudar también a evitar que se evapore ese agua, ¿no? En una piel seca. Entonces, aquí interesante, voy a quitar yo, si no, no está. Eso es. Vamos a modificar la fase acuosa, ¿sí? Entonces, uno de los primeros productos así que se me ocurrió que veo muy interesante es utilizar la avena. La avena la podemos ocupar en la fase acuosa o bien haciendo una leche de avena, ¿sí? Podemos hacer leche de avena en casa o bien comprarla, sobre todo si decidís comprar leche de avena que sea ecológica, ¿sí? ¿Vale? Entonces, la fase acuosa sería leche de avena directamente o bien utilizar avena coloidal. La avena coloidal es la avena, el grado de avena juntamente con la cáscara triturado, muy, muy, muy finito. Y lo que va a suceder es que la vamos a poder mezclar en nuestra preparación, en la fase acuosa, ¿sí? La vamos a dispersar ahí. Como si hubiera un colacao, vamos, ¿eh? Como si hiciéramos un cacao. Pues lo mismo. Sería utilizarla así. La avena coloidal no es lo mismo que nosotros triturar los copos de avena, ¿vale? Porque la avena coloidal nos lleva a la cáscara. Por lo tanto, en la parte de la cáscara lleva muchísimas vitaminas, minerales, ¿vale? Que nos va a aportar estas propiedades al cosmético. Entonces, la avena, propiedades hidratantes, antiinflamatorias, calmantes, antioxidantes, para una piel seca, nos viene ideal. Porque es capaz de prevenir la sequedad y la descamación. Es capaz de reducir la inflamación y la piel irritada o inflamada. Por lo tanto, en dermatitis nos funciona muy bien. Alivia el enrojecimiento y el picazón en la piel protege la piel contra los radicales libres y el daño oxidativo. Por lo tanto, utilizar la avena, por ejemplo, y un pelín de germen de trigo lo veo ideal como un regenerador y antioxidante. Otro ingrediente que podemos utilizar, y algo importante que se me dejaba, incluso lo veis aquí en esta diapositiva, es que si utilizamos esta fase acuosa, ¿vale? Pensad que estamos utilizando un producto que es muy orgánico, es decir, muy activamente orgánico, es muy natural. Entonces, el tema del conservante aquí es súper importante, que sea de amplio espectro y sobre todo, yo lo pondría al máximo de su capacidad, ¿vale? Para que nos garantice que este producto se va a conservar durante más tiempo, porque los ingredientes que nos lleva esta avena son más susceptibles, ¿vale? De que se contaminen antes. También es interesante, a lo mejor un consejo sería hacer poquita cantidad, también sería otra idea. Entonces, otro ingrediente que veo muy interesante, pues si no os gusta la avena, ¿vale? Porque hay personas que sé que a lo mejor la avena no les gusta mucho, o a lo mejor tiene algún tipo de intolerancia, pues bueno, estaría el agua de arroz. El agua de arroz es un ingrediente también, que os sonará, que es muy utilizado en la cultura oriental, tanto digamos en medicina como en todo el tema de lo que sería la belleza, ¿no? Y esto, de alguna forma, el agua de arroz lo que sucede es que tiene un ligero poder despigmentante, es decir, ayuda a blanquear la piel, porque entre muchas sustancias que contiene está el ácido cógico, de hecho el ácido cógico es un ingrediente que se extrae del arroz, que es un activo que utilizamos en cosmética también para ayudar a despigmentar la piel. Inhibe de alguna forma la producción de melanina, ¿vale? De una hormona, ahora no me acuerdo cómo se llama, que inhibe, o sea que le dé la señal a la melanina y que diga, le dice que pare, ¿vale? De alguna forma que no hagas más, que no hagas más pigmento. Entonces, ayuda a iluminar la piel, ¿vale? Tiene también efectos antioxidantes y antiinflamatorios, por lo tanto interesante. Contiene antioxidantes naturales que puedan ayudar a proteger la piel de los radicales libres y reducir los signos del envejecimiento. También es rica en aminoácidos y vitaminas que pueden ayudar a hidratar la piel y mantenerla suave y flexible. Y aquí, como os decía, puede ayudar a aclarar la piel, ¿vale? Gracias a reducir la apariencia de manchas oscuras y de coloración. Siempre estamos hablando en términos muy suaves, muy naturales y hay que tener una constancia, ¿eh? Sobre todo, yo creo que siempre, aunque sea cosmética convencional, hay que tener una constancia para que realmente tú puedas observar unos resultados. Otro ingrediente interesante para añadir al agua es el aloe vera. El aloe vera también tiene propiedades calmantes y regeneradoras, más parecidas a las de la avena. Y, por ejemplo, para pieles muy sensibles sería un buen ingrediente. Para pieles reactivas, por ejemplo, también, al igual que la avena, ¿eh? Yo las veo incluso actuando conjuntamente, de hecho, podríais hacer una mezcla. Y la idea también sería sustituir una parte del agua por el aloe vera, es decir, no poner toda la cantidad, ¿vale? Agua y aloe vera, o a lo mejor leche de avena y aloe vera, ¿vale? Hacer una sinergia así, creo que puede ser interesante. Y la podemos utilizar directamente de la planta o bien comprar, ¿sí? Si es directamente de la planta, aquí viene algún tipo de duda o cosa. La aloe vera tiene una sustancia que uno tiene, tiene una sustancia que es la aloína, que puede resultar irritante en algunos casos, ¿vale? en algunas pieles, porque en general es un ingrediente que tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, por lo tanto, nos viene bien también dejarlo. Es esa sustancia que es como amarillenta, cuando cortamos una penca de aloe vera, si esperamos un ratito en la zona donde sale el gel, tenemos el gel más a mano, digamos, si es un color amarillo, bueno, pues esa es la sustancia, esa es la aloína. Hay personas que lo quitan, hay personas que no. Bueno, yo haría un poco la prueba, si queréis dejarlo, si podéis dejarlo yo para mí mejor, ¿vale? Y es simplemente pues lavar la penca con agua, quitar los, no lo diré, los pinchos, ¿sí? La abrimos, quitamos todo el gel y eso lo trituras juntamente con el agua y ya tendrías tu fase a cosa. Lo mismo con el tema del conservante. Además aquí a lo mejor yo ayudaría un poquito de vitamina C, pero bueno, vamos a hacer también poca cantidad y no poner, por eso vamos a mezclar la aloe vera con agua, ¿vale? No la ocuparemos en toda la fase a cosa. Vale, el tema del emulsionante, como os digo, aquí yo utilizo el proteranens, que me evita tener que calentar la fase a cosa, pero podríamos utilizar cualquier otro emulsionante vegetal que nos hiciera cremas aceite en agua, ¿sí? ¿vale? Donde la parte dispersada, dispersa en la parte continua es aceite y la que hay mayor proporción es el agua, no me he explicado bien, pero bueno, hay más agua que aceite, vaya. Tenemos mucha agua y vamos a añadir un poco de aceite. O barra W. Y aquí os he puesto Olíden Mil, ¿vale? Tenéis el Montalof, la Cera de Anet y cualquiera que tengáis, ¿vale? Apto para cosmética natural que tenga estas propiedades. Esto vendría a ser como una tabla hecha de las fichas técnicas, ¿vale? De cosas que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un emulsionante. No hay que calcular la verdad mucha cosa porque ya las personas que nos venden, es decir, las casas comerciales que nos venden estos emulsionantes, pues ya nos dan toda esta información. No hay que hacer demasiados cálculos. El tanto por ciento, con ese tanto por ciento que os doy de 6% de emulsionante, os va a quedar un estilo Morimil. ¿Qué veis que os queda un pelín más, que os queda demasiado denso? Pues bajáis la proporción de emulsionante, que el emulsionante muchas veces nos da la consistencia. Puede que si subimos o bajamos el emulsionante, el resultado final de la crema varía mucho, puede llegar a variar mucho, más que variando los aceites vegetales. Evidentemente si ponemos manteca de cacao o alcohol cetílico que dan más consistencia, ¿no? Por su naturaleza, pues nos va a quedar una crema más espesa. El tema del conservante, como os digo, importante que sea de amplio espectro y ver el rango del pH al que actúa. Por lo general, también esto lo vamos a ver en la ficha técnica. Por lo general no nos tiene que decir en la ficha técnica. Aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, el COSGAR. Y aquí nos dice que actúa entre el 2 y un 7, ¿vale? Entonces, perfecto, ¿vale? En este tipo de cremas. Y la concentración va del 0,2 al 1,1%. Dado usual. Bueno, vale, yo lo tenía. Es que depende de la casa también comercial. La idea es mirar, cuando compréis el producto, mirar en esa casa donde conseguís este producto, la ficha técnica y qué os dice ahí. Esta es una ficha técnica que no sé dónde, no sé ahora mismo dónde la tomé. Pero bueno, ponía esto. Pero generalmente, por ejemplo, el COSGAR en otra casa pone 0,6 y 1,2%. Entonces, bueno, tenéis que chequear la ficha del producto de donde lo hayáis comprado. El pH. En esta ocasión yo no lo he medido. Lo ideal sería ajustarlo a 5,5, pero como os digo, podéis poner un rango de 5,5 a 7. Estaría bien. Sería un producto que no nos daña. ¿Cómo bajar el pH? Pues con ácido láctico. Generalmente es una solución que ya nos venden al 80%. O bien haciendo nosotros una disolución de ácido cítrico. Aquí pongo página 75, por si algunas personas tenéis mi libro manual, os vais a la página 75, que es este, y ahí lo veis. O sea, veis las disoluciones que se pueden hacer, porque aparte del ácido láctico tenemos el ácido cítrico, os explico cómo hacer la disolución, y también para subir el pH, que lo hacemos con bicarbonato o bien sosa cáustica. Y ahí un poco explico la disolución que se tendría que hacer. Bueno, de ácido cítrico, pues con 20 gramos de ácido cítrico y 100 gramos de agua y 80 gramos de agua, ¿vale? Hacemos esa disolución. Mejor dejarla unas 24 horas para que repose y luego la podemos utilizar en nuestros productos. Ahora sube esto. Y bueno, pues ya estaría, ¿vale? Lo que es esta receta, este tutorial, donde os quería explicar que no es necesario muchas veces poner demasiados activos, sino que modificando incluso las bases, ya estamos haciendo un producto muy bueno y muy activo. ¿Qué luego quieres poner activos? Por supuesto los puedes poner al final de la preparación o entre medio, depende de lo que te aconseje el fabricante, ¿sí? Del producto que tú elijas. Entonces, al final del directo, me acuerdo había algunas preguntas que se quedaron así un poco en el tintero. Y una de ellas me comentaba el tema de una piel con problemas de dermatitis, ¿no? Dermatitis atópica, con bastantes problemas así. Entonces, yo di una respuesta un poco... ¿Qué decirte? Yo soy muy partidaria de cada... Me pillaste un poco en bolas, la verdad. Porque yo necesito saber más, ¿vale? En el respecto porque sí que es verdad, una dermatitis atópica, ¿vale? Puedes tener picor, rojeces, pero muchas veces, si la piel, por ejemplo, está abierta, ¿sí? Si hay herida, porque tú te has rascado o lo que sea, si tú te aplicas una crema con 5.5, es probable que te pique. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el manto hidrolipídico de la piel tiene ese pH, pues para evitar que entre en sustancias nocivas. Es decir, es una primera barrera que tiene la piel para evitar que el sol nos haga más daño de lo normal, que entre en algún tipo de bacterias, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando la piel, por debajo de la piel, esa primera capa es ácida, ¿no? 5.5, pero si tú vas penetrando a través de la piel, el pH se va volviendo más básico. Entonces, si hay una herida abierta y yo pongo un pH ácido, lo que va a pasar es que va a picar. Entonces, muchas personas me preguntan si también había el tema de la psoriasis. ¿No es lo mismo hacer una pomada concreta para la psoriasis? Que entonces bajamos mucho el pH porque estamos buscando un efecto queratolítico. Es decir, la psoriasis es una enfermedad que lo que le pasa es que las células van a tope, van muy rápido. El proceso de queratinización de la capa más superficial es súper rápido. Entonces, se produce una queratinización, es decir, muchas células por encima, tipo costra, y si nosotros queremos rebajar eso, pues utilizamos un producto concreto que va a tener una naturaleza ácida, ¿vale? Para ayudar a la descamación. Y los pH son bastante más bajos, puede ser de un 3.5, ¿sí? Incluso inferior en pomadas más médicas, pero... Entonces, o incluso los activos que ponemos, por ejemplo, la urea nos puede venir bien, pero en un porcentaje elevado para ayudar a esa eliminación de células, ¿no? Para ayudar a esa regeneración, a suavizar la piel, etc. Pero el pH depende mucho. Si tú puedes tener psoriasis, pero esta receta es de botimil, que es decir, nos lo vamos a aplicar en toda la piel. Claro, yo no me voy a poner un pH 4.5 en toda la piel, en principio. ¿Me explico? Entonces, ajustar pH a 5.5, 6, incluso 7, ya te digo, si tienes la vida abierta, yo te recomendaría que lo pusieras a 7. Por lo tanto, eran unas cuestiones, unas preguntas un poco difíciles de contestar de manera concreta, porque yo soy persona de muchos matices, ¿vale? Según la persona, según la afección, cómo ocurse, cómo se esté dando, ¿no? No todo es blanco y no todo es negro, pero dentro de esos rangos no nos perjudica, ¿vale? No nos estamos ni quemando, ¿no? Ni alcalino, ni poniendo un producto muy alcalino que nos puede quemar también la piel, ¿no? Entonces, eso, quería comentar, que se queda ahí en el tintero y no recuerdo una pregunta también de aceites volátiles, hay algunos de ellos que lo son, entonces, como el germen de trigo, volátiles, termolábiles, que si se calientan, pierden propiedades. Y ahora mismo no me acuerdo de todos, esto suele estar en la ficha técnica, te lo tiene que decir, hay que acostumbrarse a mirar la ficha técnica, de hecho, es como uno va aprendiendo, ¿no? ¿Es que le pasa a esto? Pues a medida de ir leyendo, pues es como tú lo vas integrando, porque ya os digo, yo aprendo muchísimo de vuestras preguntas, por ejemplo, evidentemente de mi inquietud por investigar y de repetir, y de leer, y otra vez, y esto y otra vez, y otra vez, y bueno, ya me sale solo, porque es que no tengo otra, ¿no? Entonces, bueno, nada, espero que os haya servido esta información, espero que en el próximo directo no me sucedan estas cosas, no sé cuándo va a ser, ya os dije también en el último vídeo que los directos iban a ser un poco de sorpresa, ¿vale? Soy una persona más que me cuesta un poco ponerme un horario y estar ahí, porque el tiempo, digamos, previo me cuesta un pelín de gestionar y prefiero hacer las cosas de manera más espontánea, yo soy más de esta manera, entonces así lo voy a hacer, ¿vale? Por el momento. Y nada, espero veros muy pronto por aquí, os mando un beso y que paséis un feliz día.